Durante la primavera y el verano es el momento en el cual se debe realizar el monitoreo para poder encontrar a diaforina citri en las plantas cítricas. Por esto es muy importante saber de qué manera realizar el monitoreo visual. Pero también hay otra herramienta que se complementa a esta inspección que tiene que ver con la utilización de trampas amarillas. Todos los detalles en la siguiente nota. Cuando nosotros principalmente hacemos los monitoreos, nos tenemos que enfocar en los brotes, en los brotes tiernos, en los brotes nuevos. Ahí en esos brotes nosotros vamos a poder ver los diferentes estados de desarrollo de diaforina. Huevos, ninfas y el adulto. Principalmente huevos y ninfas. Al adulto, aparte de los brotes, también lo podemos ver en el resto de la planta. Es decir, en hojas maduras, ahí también lo vamos a poder encontrar. Pero principalmente los monitoreos nos tenemos que enfocar a los brotes tiernos, a los brotes nuevos. ¿Y recomiendas de qué forma ingresar al lote y hacer la inspección visual? ¿Por dónde arrancar? Sí. Nosotros en nuestra primera etapa, donde no tenemos diaforina en nuestra provincia, tenemos que apuntar primero a las borduras, es decir, al perímetro de la finca. Entonces, que sería el primer lugar donde llegaría diaforina, en esos bordes, en esos extremos. ¿Qué llamamos bordura? Es decir, al límite con otra finca, al límite con caminos principales o con rutas de acceso, digamos. Nos tenemos que enfocar en esa zona. Tenemos que mirar todas las plantas buscando brotes y mirando esos brotes. Bien, perfecto. Todas las plantas, una por una de la bordura. Una por una de la bordura. Sería lo ideal. Si nosotros disponemos de recursos para hacerlo, planta por planta de la bordura. Bien. Por lo tanto, si es en brote, ¿esto tiene que ser ahora, en primavera, verano? Exactamente. Ahora, en primavera, verano, cuando nosotros tenemos más brotación en la zona, entonces cuando nos tenemos que enfocar. Porque si lo hacemos en otoño e invierno, las plantas no tienden a brotar, entonces nos va a ser más difícil mirar en esa época o buscarlo a diaforina. Entonces nos tenemos que enfocar más en esta época. Claro. Si el productor, el monitoreador encuentra diaforina, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tendría que tomar diaforina, es decir, capturarlo, tomar esa muestra, identificar la planta y la zona. Es decir, comenzamos a identificar cómo, qué empresa es, qué lote es, qué planta es, para saber y poder identificar la zona donde se ha detectado diaforina. Y a ese insecto lo ideal es que lo envía a la estación experimental, a zoología agrícola, para que corroboremos que efectivamente es diaforina. Y si es diaforina, se lo pasaría a los laboratorios de fitopatología para que le hagan los análisis a ver si tiene o no la bacteria. Entonces, si se detecta diaforina, ¿el productor puede hacer una aplicación? Sí. En nuestra situación sería lo ideal. Al ser tucumano una provincia que está libre de diaforina, ¿qué es lo que estamos haciendo con todas estas charlas o estas reuniones? Lo que le estamos sugeriendo al productor es que monitore, que mire. ¿Para qué? Para que si detectamos nosotros temprano, hacemos una detección precoz de diaforina, podamos tomar alguna acción de un control químico o un manejo de esa zona para evitar que diaforina se siga dispersando o se siga multiplicando. Es decir, que sí podemos hacer control. Hay diferentes ingredientes activos que la estación experimental ha evaluado para el control de diaforina, que van desde aceites, abamectina y diferentes, por ahí también tenemos algunos hongos entomopatógenos que también nos sirven para controlar a diaforina. Tenemos alternativas, tenemos diferentes alternativas. Eso sería lo ideal, lo que nosotros tendríamos que hacer hoy en día si detectamos a diaforina citriaca en nuestra provincia. Perfecto. Hemos hablado entonces de lo que es el monitoreo visual, pero ¿se pueden colocar trampas en los campos para poder en invierno quizás hacer una detección también de diaforina por todo el año? Sí. En realidad sí podemos complementar tanto los monitoreos visuales como monitoreos de trampas. Hoy en día hay un sistema de monitoreos con trampas que lo hace el sector privado, que va acompañado por Afinoa, Acnoa y la estación experimental, donde también se hace un monitoreo perimetral con trampas amarillas pegajosas. Eso es complementario a lo que nosotros podemos hacer visuales, no hay que hacer ni uno ni el otro, lo ideal es hacer los dos. Y como vos decías, a las trampas las podemos tener durante todo el año, es decir, durante todo el año vamos a estar vigilando nuestras quintas con ese tipo de monitoreo. Bien. ¿Dónde recomiendas que hay que ubicar las trampas dentro del árbol, dentro de la planta? Bien. Las trampas también se colocan en el perímetro de la finca y en la planta la colocamos a una altura entre un metro cincuenta y dos metros en la parte externa de la planta. Bien. Recordemos que son trampas amarillas, entonces son de atracción que el insecto las tiene que ver para que se atraiga, entonces son trampas que tienen que estar expuestas. Perfecto. En la parte de afuera de la planta. Bien. ¿Y cómo son pegamentosas? ¿Queda ahí adherido el insecto? Claro. No son específicas, entonces tienen un pegamento donde el insecto va a quedar adherido, diaforina y cualquier otro insecto que ande por la zona va a quedar adherido ahí. Entonces también eso es importante, la frecuencia de recambio de estas trampas. Lo que nosotros estamos recomendando es que eso lo hagan cada 15 días para que no haya muchos insectos, muchos pegados en la trampa y nos pueda ser fácil y poder identificarlo si es que hay o no diaforina. Bien. ¿Y qué tiene que hacer el productor con esas trampas que va recolectando después del recambio? Bien. El sistema o el productor lo tiene que manejar de la siguiente forma, digamos. Son trampas que se van a colocar una vez cada 15 días. Al 15º día el productor la va a recambiar por una trampa nueva y esa trampa la tiene que revisar. El mismo productor la revisa a ver si tiene o no diaforina cítrica. Si en un caso ve algo que tenga duda, lo puede enviar a la estación experimental para que se corrobore, digamos, si es o no diaforina. Y dentro de este sistema de monitoreo que está trabajando la estación, el productor Agnoa, del 5% de trampas que tiene el productor lo tiene que enviar a la estación experimental para que nosotros, digamos, hagamos como una auditoría o también corroboremos cómo está revisando, digamos, el productor en su cama. Bien. ¿Toda esa información en a dónde se vuelca o qué hace el productor? Sí. Hay un sistema que también está dentro de la página de Afinoa donde cada productor tiene acceso por intermedio de una clave donde va a ir cargando todos los monitoreos que va realizando él. Y en ese sistema va qué empresa es, qué finca es, qué número de trampa es y cuál es la información que ha obtenido de esa trampa. Es decir, si tiene o no presencia de diaforina. Ese es un sistema donde todos los productores pueden ser cargados para que después tengamos un registro de cómo se están haciendo los monitoreos y cuál es la evolución o presencia de diaforina en nuestra región. Estaría bueno que por ahí todos se sumen, ¿no? Es lo ideal, digamos, estaría muy bueno que todos se sumen. Hoy en día aproximadamente tenemos un 50% de la superficie citrícola en el sistema. Lo ideal es que lleguemos al 100%. ¡Gracias!